Soy fan de este hombre Nadie se ha preocupado tanto por mi Ah caray, eso si me interesa El macho Bien pensado Este muchacho me llena de orgullo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SasukeGamer621 Uchiha y en esta ocasión chicas y chicas Estás aquí con un nuevo video más para el canal Y en esta ocasión estás aquí con un nuevo juego Que se llama Mr. Me Que en otras palabras su traducción sería El señor carne Así que este juego Tiene la misma temática que Dark Internet Que sería el internet oscuro Que el juego de iTunes gameplay Ya que en esta ocasión En vez de recopilar la información Con un USB Tenemos que rescatar a una chica Lo cual Es algo que me llamó mucho la atención Y por eso decidí subir este juego al canal Obviamente lo estoy jugando con el emulador Gaino porque lo siento más cómodo A la hora de moverse, grabar y jugar Así que en esta ocasión Configuré los controles también Así que Le vas a dar E para ingresar lo que es a la ventana Y vamos a ver si podemos computarnos En este juego Vamos a empezar subiendo lo que es el modo fantasma Vale, acá no se encuentra lo que es la llave Vale, vamos a ver Vale, acá no se encuentra nada Así que vamos a revisar lo que son estos cajones Vale, desactivo los anuncios Para que pueda grabar así tranquilo Porque si no desactivo lo que es mi internet Ya que en este video Estoy grabando sin internet Para que no me interrumpa lo que son los anuncios Vale, vamos a abrir estos cajones Para ver si hay algo interesante Por aquí Vale Vamos a ingresar a esta puerta Para ver si hay algo interesante Vale Y como les dije chicas y chicas Este juego fue creado por una empresa que se llama Cleterian Steam Así que Vamos a dejar lo que es la escopeta por aquí Ya que lo vas a utilizar más tarde Vale Vamos a cerrar esto Vamos a ingresar por aquí ¿Y de qué se trata este videojuego? Se sufre y me dice si no es ninguna chica Bueno El videojuego se trata en donde nosotros somos enviados O nosotros decidimos ir por nuestra cuenta A una casa Donde vive un carnicero Vale Vamos a utilizar lo que es el martillo Ya que es importante usarlo en este Uy cuidado Ahí está el carnicero Si hubiera sido otra discapacita Ya me hubiera matado de por sí Así que Por eso estamos en el modo fantasma Porque es mi primera vez Cuando lo que es este videojuego Vale Ya se me terminó de lagar Así que Vamos a ver si Tenemos más cosas Vale El martillo lo utilizaremos más tarde Así que lo vamos a dejar De momento lo vamos a dejar aquí Vale Mucho cuidado A ver Acá no tengo Acá solo hay una nota Pero no hay una nada importante Así que vamos a abrir Lo que son los cajones Para ver si Encontramos lo que es algo importante Por acá encontramos lo que es una llave Acá en la nevera En el refrigerador No hay nada Así que vamos a cerrar Lo que es la puerta Empezaré practicando Vale O que se ruida un poco Para desplazar lo que es Mr.P Y como les decía Chicos y chicas Este juego tiene la misma temática De Dark Windows Es un juego para dispositivos móviles Así que Lo pueden jugar con su teléfono solar Con su tablet O con Con un emulador Yo estoy jugando con el emulador GameDub Pero otros emuladores también Son compatibles con Depende de su PC obviamente Como el emulador Ya hemos usado lo que es la llave verde Que es importante Así que vamos a utilizar Lo que es este corazón de madera Vale Ya hemos ingresado Por esta zona Y vamos a Utilizar en esta ocasión Lo que es el trozo de madera Para Conseguir una de las llaves ¿Cuáles llaves? Vale Vamos a cerrar por aquí Por si acaso Porque si vienen carniceros Hay que estar precavidos A pesar de que sea el modo Fantafa y no me vea Es importante Practicar En esos modos Para Para tener un poco más de experiencia Y mucha práctica Así que Empezaré subiendo juegos de Clepeneos Como lo hice con TRK Internet Empezaré subiendo Primero Mystery Luego Luego De subir Mystery Subiré Evil 1 y Evil 2 Vamos a dejar lo que se ha estallado aquí Y al final Subiré lo que es Ice Cream 1 Ice Cream 2 Y Ice Cream 3 Primero que vas a comenzar Con mi ser mío Obviamente Vale Ahí está el carnicero Vale Esa 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 cámara Es Es un gran problema Así que Temos que buscar lo que es el martillo Donde se encuentra Acá no se encuentra Vale Temos que romper lo que es este hueco Así que Vamos a ver Vale Vale Vamos a abrir lo que son estos cajones Que son muy importantes Abrirlos Vale Tenemos lo que es el código El código es una herramienta importante Vale Vamos a llevarlo por aquí Uy ahí está el carnicero Mucho cuidado Vale Vamos a construir lo que es la llave roja Y la llave roja la vamos a Uy cuidado Y la llave roja la vamos a Acercar a esa zona Este es un juego No es No es un juego tan corto Como Te arroquen Este juego es muy largo Y por lo tanto Vale Tenemos dos llaves de momento La llave roja y la llave azul Vale Vamos a cerrar lo que es la puerta Y vamos a conseguir en esta ocasión Eh Unas tenazas Donde se encuentra esas tenazas Se pone Se puede encontrar Por acá Por acá también se puede encontrar Si efectivamente se encontrarán Pero vamos a revisar un poquito más Para ver Que encontramos en esta zona Vale Por acá no hay nada Vale No hay nada de momento Así que Vamos a irnos por aquí Vamos a utilizar las tenazas En esta zona Para lo que es Ingresar lo que es el tejado Y de esa forma Vamos a Ingresar lo que es la caseta Y Si veo mucho apoyo en este video Haré una serie de este juego Que Será una serie Mucho más larga De la de Artear internet Porque Porque en este videojuego Vale Vamos a dejar esto acá Me asustó lo que es la voz de Mr. Nick Vale Como estamos en el modo fantasma No da mucho miedo Al Al hacer el lag Vale Ya hemos roto lo que es la cámara con el martillo Ahora vamos a usar lo que es la tenaza Pero Pero cuando Pero Cuando ya vamos a empezar lo que es la jugada En modo fácil En modo normal Difícil En el extremo Ahí si va a dar miedo lo que se juega Así que Por eso Voy a practicar mucho Mucho Vale Vamos a dejar lo que es la tenaza aquí Y vamos a utilizar lo que son las tenazas Ahora vamos a utilizar lo que son Los alicates Que es una herramienta Muy importante Vale Aquí se encuentra En este juego hay como se llama Hay muchos finales No es como tear que internet Que solo hay un final En este juego Si no mal me equivoco Son tres finales Un final donde rescatamos Lo que es la chica Otro donde Podemos llamar a lo que es A un publicidad Y otro donde Encontramos Lo que es una cura Vale Pero vamos a empezar Con el final básico Vamos a tirar a ver Aquí lo que es el alicate Y vamos a conseguir lo que es Nuestra última llave Se encuentra lo que es en la bañera Así que Vamos a utilizar lo que es el guante Vale Vamos a intentarnos Lo que es pasar el juego En todas las dificultades Como lo hicimos con Tear Pero este Será un juego más difícil de pasar Porque Porque no es tan fácil Me di cuenta Por los niveles de dificultad Ya que Cada dificultad Es más difícil Que la anterior Y por lo tanto No debemos sobreestimar El nivel de dificultad Así que ya hemos conseguido Lo que es la llave redonda Que la vamos a colocar En esta ocasión En esta puerta Vale Colocamos lo que es La llave redonda Y aquí está Amelia Que es una chica De 27 años Que fue secuestrada Por Mr. Me Y tenemos que rescatarla Por eso Es necesario ingresar Lo que es a este sótano Para ayudarla Vale Vamos a utilizar Lo que es la llave roja En esta ocasión Para ayudar Lo que es a la chica Vale Ya hemos quitado lo que es el caldado Acá podemos encontrar Lo que es una pistola Con tardados tranquilizantes Vale Aún no sé Para qué sirve esta cosa Porque es mi primera vez Juego en este juego Vale Vamos a utilizar Lo que es la llave azul Y ya hemos Ya hemos Ya hemos quitado Todos los bloqueos De la puerta Por lo tanto Podemos acceder Y rescatar a la chica Y ese es el final Más fácil Sacar De los tres Ya que los otros Tienes que hacer Muchos más puzzles Muchas más cosas Y tienes que Tener precaución Porque Mr. Me Te estará persiguiendo Por toda su casa Ya la hemos rescatado Hemos completado Lo que es el juego Hemos completado Lo que es El Mr. Me En modo fantasma Con la dificultad Con el final De rescate De la chica Enhorabuena Has logrado completar El juego Aún así Vas a seguir mejorando Y añadiendo Más contenido Si te ha gustado Déjanos tu valoración Pinchando En el siguiente botón Muchas gracias Bueno Me dio risa Con el sonido Que hace con la lengua De Mr. Me Ya que eso Lo hace A veces Cuando Cuando te escapas De él Cuando Cuando te ve O cuando Bullying Disparas Suele hacer eso A menú Así que le vas a dar Ir al menú Y bueno chicos y chicas Como les decía Estoy jugando lo que es La versión 1.9.3 Dejaré el juego En la descripción Por si les interesa Lo pueden descargar Ya que es gratis Para dispositivos móviles Y aquí El creador Aquí dice lo que es El creador Que le prenen su horror game Y aquí está su tienda Y sus redes sociales Bueno chicos y chicas Ya hemos comentado Lo que es el modo El Mr. Me Lo hemos pasado Con el rescate De la chica Con ese final En el modo Phantom Man Si veo que ese video Se ha apoyado Haré una serie De Mr. Me Que sería El señor carne Y si ese video Por lo menos Llega a 20 likes O lo supera Vamos a intentar Pasarnos lo que es El Mr. Me Con el final De la chica Pero en esta ocasión En el modo fácil Así que si te ha gustado El video Si te gustó Mi contenido No olvides dejar Un like Si te gusta Mi contenido Te puedes suscribir A mi canal De YouTube Pero no es el autor Esa distribución personal La respeto De todas formas Activar la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno de futuros videos Que empieces a subir Más adelante A mi canal De YouTube Un comentario Que también le ayudó Muchísimo Compartir mis videos Con todos sus amigas Amigos Y familiares Ya que eso Me ayuda A seguir creando Más contenido Aquí en YouTube Y seguirme En mis redes sociales Que son Discord Facebook y Twitter Si te quiero más videos De Mr. Me Más videos De The Dark Internet Más videos De Roblox Más videos De Finance De Frase 2 Más videos De Free Fire Más videos De Among Us Más videos De The Hard In My Collection Más videos De Plantas vs Zombies Entre otras cosas Más Que va a subir Un poco más adelante De mi canal Con el tiempo No olviden dejar su apoyo Para seguir creando Más cariño En esta maravillosa plataforma Muchas gracias por el apoyo Saludos a Joshua Nos vemos en un próximo video Cuídense chicos Los quiero a todos Hasta la próxima Bye Hasta la próxima Adiós